Bueno, familia, pues estamos aquí en stream y que vamos a empezar el partido. Mister, mister, una cosita. Arranque, mister, tú a mí me llamas papá, ¿eh? Ah, bueno. Papá, que estoy yo pensando que estoy haciendo la lista de invitados para la boda con tu niña. ¿El Cañizares puede venir? ¿Ese juega en el Barça? ¿Ese no juega en el Barça? Pues todo cero. Gracias por ese prank. Yo creo que esto no funciona, tío. ¿Por qué? Yo creo que ha traído gente, muy joven y sin experiencia. Gaby, calienta, que sale. Vale. Venga, vamos, vamos, Gaby. Tú no te cortes, tú si te pegas, pega. Venga, vamos a darlo todo. A ver, va a pasar, sobre todo a pasar. Venga, vamos, que vámonos. Es tuya, es tuya. ¿Qué haces atrás? No, vale. Aquí. Toc, toc, toc. Pasar así es vivir la vida. Mister, la tengo que meter dentro del rectángulo blanco ese, ¿no? A ver, yo creo que sí, pero los moderadores lanzarme una encuesta, vale. Vale. Mister, escúchame, que ya lo tengo. Inteligencia Española. Le he mandado a un WhatsApp portero. Le he dicho que le voy a tirar por la izquierda y le voy a tirar por la derecha. Tranquilo, eh, los penaltis, muy tranquilos. Me he equivocado, que lo ha tirado por la izquierda. Pues qué, tufi. ¿Has hecho los deberes? ¿Qué deberes? Los de los penaltis, los mil penaltis. Se la ha comido el perro, mister. ¿Por qué está hablando, Gillo? Venga, tira ya y vamos para España, Gillo, eh. ¿Y lo haces? ¿Allí va a cambiar? ¿Ahora, Gillo?